Canta, que canta con arena, tu voz tiene la vaina, que malena no canto. Canta, que jugaré este condena, ya lastimar tu pena, como un blanco abandono. Canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no canto de tu don. Canta, que estróilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Debajo de tu almohada, un verso te dejó.